buen día estimados estudiantes bienvenidos a esta sesión titulada ecosistemas factores bióticos y abióticos para poder hacer una breve presentación del tema del día de hoy los invito a ver el vídeo titulado ecología y medio ambiente y a partir de él contestar a la siguiente pregunta que es una comunidad biótica la ecología como tal se define a partir de dos voces griegas olcos y logos hoy con que significa casa u hogar y logos y tratado en este caso la ecología se define como el estudio de los seres vivos en su ambiente donde esté en la casa es la casa de los seres vivos el ambiente como tal es todo tipo de interacción que mantiene a un ser vivo tanto como en el medio que lo rodea como otros seres vivos y la materia inorgánica dentro de los aspectos ecológicos distinguimos dos factores los bióticos y abióticos los factores bióticos son aquellos que tienen vida son todos aquellos organismos considerados con vida que cumplen las características de los seres vivos ahí tenemos a los animales a las plantas a los seres humanos a los microorganismos mientras que los con los factores abióticos vienen a estar considerados el agua el suelo la temperatura el viento la energía solar entre otros sin embargo cabe resaltar que estos factores bióticos y abióticos siempre están relacionados entre sí uno depende del otro no es que son desligados no es que no tengan una relación sino la interdependencia entre ambos es esencial para que exista la vida desde el punto de vista ecológico debemos identificar lo que es una sucesión ecológica esencialmente la sucesión ecológica se debe a la evolución de la manera natural es decir se procede en un ecosistema por su propia dinámica interna no interviene la mano del hombre la sucesión es un fenómeno de ocupación progresiva del espacio y acción y reacciones como ustedes pueden observar en la imagen al inicio era o constituida un espacio esencialmente sin ningún tipo de capa vegetativa si era casi árida a medida que pasaban los años se originaban nuevas especies desde hierbas arbustos hasta llegar a árboles cabe resaltar que este aumento de la capacidad ecológica de un espacio no se da en poco tiempo si no se dan en muchos años en algunos casos puede superar los 60 años dependiendo del tipo de suelo ahora también es importante destacar la presencia de dos tipos de sucesiones ecológicas la primaria y la secundaria la primaria es cuando ocurre este fenómeno como ven en la imagen no interviene la mano de obra es total la mano del hombre perdón es totalmente natural en cambio en la asociación ecológica secundaria ahí sí interviene la mano del hombre que origina espacios áridos por medio de la deforestación de los incendios forestales o del uso excesivo de agroquímicos pasemos de la teoría a la práctica los aspectos ecológicos deben ser estudiados resaltados por todo ingeniero muchos de ustedes estimados estudiantes van a estar asociados con la elaboración de diversos proyectos de inversión tanto públicos como privados y dentro de estos proyectos de inversión se reconoce un aspecto importante llamada línea base esta línea base netamente ambiental permite determinar la situación actual del área o ambiente antes de ejecutarse un proyecto incluye caracterización de factores ambientales y sociales el estudio de impacto ambiental en este caso los eías que los ingenieros ambientales conocen a detalle debe describir una línea base física abiótica una línea base biológica y una línea base socioeconómica y cultural en este caso la línea base física está considerado por ejemplo con la temperatura la geología la presencia de ríos lagos lagunas en la zona donde se va a ver involucrado el proyecto la línea base biológica involucra todo aspecto biológica es decir la presencia de seres vivos tanto animales vegetales como microorganismos la línea base socioeconómica y cultural explica esencialmente las actividades económicas de esa zona como por ejemplo la agricultura la ganadería o los niveles sociales que se encuentran o que pueden verse perjudicados o directamente impactados por la realización del proyecto bien a manera de conclusión recuerden que el ecosistema como tal está conformado por elementos abióticos y bióticos en este caso los abióticos está el agua aire y suelo en el caso de los bióticos todo lo que vienen a ser los seres vivos animales plantas y microorganismos que se relacionan entre sí recuerden que esta relación es importantísima para que se den las sucesiones ecológicas muy bien estimados estudiantes muchas gracias por su atención hasta pronto